Música Durante este fin de semana la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia adelantó varios operativos en busca de disminuir el transporte informal y las actividades de piques que realizan algunos motociclistas en la capital quindiana. Bueno, hemos estado trabajando permanentemente operativos conjuntos con la Policía Nacional, con el Ejército, con la Secretaría de Gobierno, atacando principalmente la problemática de la informalidad y de los piques en motocicleta en la ciudad. Durante el fin de semana inmovilizamos 10 motocicletas más, se impusieron más de 20 órdenes de comparendo y seguimos en ese trabajo articulado para poder mitigar el riesgo que esto genera en la ciudad de Armenia. De igual manera, durante estas actividades de control se lograron identificar problemas como la falta de SOAT y la revisión técnico-mecánica en la conducción de vehículos, especialmente motos. Sí, claro, en estas actividades que estamos haciendo permanentemente de control, allí estamos atacando todas estas infracciones, no solo el SOAT, también la revisión técnico-mecánica, personas que conducen estos vehículos sin tener las licencias de conducción, o sea que no son idóneos para ir al volante en una motocicleta. Todas estas infracciones son las que controlamos a través de estos operativos. Estos operativos se seguirán realizando de manera permanente en la ciudad de Armenia, según se indicó desde la Secretaría de Tránsito y Transporte, en procura de tener un mayor control en la movilidad y disminuir el transporte informal. Red Salud Armenia continúa prestando de manera normal los servicios a sus usuarios, a pesar de la problemática generada con la liquidación de la EPS Medimás, situación que a la fecha aún mantiene en alerta a la entidad de salud pública. Pero ya estamos llegando a un punto muy complejo, donde si no nos pagan lo que nos den efectivamente los servicios que hemos prestado ya en este momento, pues vamos a tener que compilar servicios, reducir personal. Eso es una situación que el alcalde conoce, me ha ayudado inmensamente el alcalde también dentro de su alcance, dentro de sus competencias. Y aquí ya el llamado es a los organismos de control, a la nueva Supersalud, al nuevo gobierno nacional, a que hagan que los que nos deben recursos no los paguen. No estamos pidiendo nada regalado. En cuanto a la reforma de salud, anunciada por el gobierno nacional, el gerente de la EPS, Red Salud Armenia, indicó que el Quindío podría ser piloto para la implementación de la modificación a la red de salud pública. Claro, lo estamos esperando. Vea, el Quindío es un departamento pequeño, geográficamente presta todas las posibilidades para que se hagan pilotos, se hagan modificaciones, se hagan ensayos, ensayos de manera propositiva, de manera organizada. Y puede dar la posibilidad de reorganizar una red y de fortalecerla de tal manera que la gente, que la comunidad se vea realmente bien atendida. Son cerca de 10 mil millones de pesos en cartera que Red Salud está esperando recuperar para reinvertir en los temas como reapertura de los centros de salud y compra de ambulancias que ayuden a complementar los servicios que allí se prestan. Mariana, venga. Mariana, venga. Señor. Mariana, ¿ya sabe qué hora es? Vamos a trabajar, mi amor. Mira la hora que es. Vea, espero que nos vaya mejor que ayer. Recuerda que su mamá está enferma y necesita los medicamentos, soy yo. Aquí la espero, pues, juiciosita. Gracias, don Rodrigo. Bueno, pues. Vamos a trabajar. Don Rodrigo, ¿qué es? Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios, se nos fue muy bien. A ver, uy qué bien, te fue muy bien Mariana, esto es para mí y esto para ti. ¿Y lo de mi mamá? Mira Mariana, aquí se hace lo que yo diga, ¿oyó? Si eso no quiere que le pase nada a su mamá y a su familia, ninguno, calladita mi amor, ¿oyó? Mañana la espero acá, con la misma disposición, ¿oyó? Que le vaya muy bien. Esta es una campaña por la lucha en contra de la trata de personas de la Secretaría de Gobierno y convivencia de la Alcaldía de Armenia, que es para todos. Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Armenia, en el lanzamiento de la segunda versión Sabe Aquindío, una iniciativa de la Cámara de Comercio que ha impulsado sobre todo la actividad gastronómica de nuestro departamento. Nos acompaña el doctor Rodrigo Estarrabeis, presidente de la Cámara de Comercio, y lo veo contento, satisfecho, porque está dando resultado la reactivación del sector gastronómico del departamento. Sí, no, muy contento del lanzamiento que se hizo, además cerca de 230 empresarios del sector de gastronomía vinculados a Sabe Aquindío. Sabe Aquindío es algo muy sencillo, es algo que nos gusta a todos, además, dos por uno, pago uno y consumo dos. Tenemos esos 200 restaurantes, 230 vinculados de todo el departamento de Sabe Aquindío, con platos de todo tipo, José Luis, platos de comida típica, comida fusión, comida de autores, postres, hamburguesas, etc. Y en la página de la Cámara de Comercio, Sabe Aquindío.com, ahí pueden entrar y ven los platos, ven los restaurantes y cada plato es de dos por uno y esperamos que tengamos un buen resultado. El año pasado fue muy exitoso, fue importante, cerca del 80% de los entrevistados dijeron, incrementamos nuestras ventas, mejoramos nuestras redes sociales, conseguimos nuevos clientes y esperamos que eso sea un gana-gana para todos. Precisamente viendo la presentación, un restaurante del municipio de Calarca decía que pasó de 300 a 800 comensales, que eso no los habían tenido como experiencia. Sí, el manifestó que Sabe Aquindío tuvo incrementos de ventas bastante grandes y vendía hasta 600 platos de una cazuela que hace muy rica. Pero lo más importante, más que en esos días, que es el tema, lo que le quedó, lo que le quedó, pasó de vender, dijo, 50 platos ya diarios, en días normales, a 180, 200 platos. Eso es un tema bien interesante. En esos días, es el aporte que hace el empresario, dos por uno, le cuesta plata lógicamente a él y hace ese esfuerzo. Pero lo importante de esto es que le queden clientes, nuevos clientes, o sea que el programa, mostramos que fue exitoso, por eso es esta segunda versión y vamos a seguir haciéndola. Y hicimos una alianza con Acuadrez, es importante decirlo, Acuadrez es el sector de restaurantes y entre los dos estamos trabajando el tema. Hablemos de los premios a los comensales. Vamos a tener el premio a los comensales de 500 mil pesos a la gente que más haga publicaciones. Cuando uno llega al restaurante, hay un hablador, en ese hablador se toma la foto, la publica, digamos, ahí está la información como la publica. Y el que tenga más publicaciones y fuera más restaurantes de Salaquindío, se puede ganar 500 mil pesos, que los va a utilizar comprando en restaurantes vinculados a Salaquindío. Doctor Rodrigo, ¿tiendas de café también se vinculan? ¿Caben ahí? También, hay tiendas de café, tiendas de postres, todo tipo de productos realmente hay como tal. Insisto, la gente entra a la página, como usted lo estaba preguntando, y ahí ve los negocios como tal, ve la foto del producto que hay que consumirse, esa foto del producto real, tomado realmente por la cámara del producto real, y yo sé que va a ser muy interesante. A todos nos gusta además ir a comer, y dos por uno mejor, así que hay que aprovecharlo. Doctor Rodrigo, muy amable. Muchas gracias. Quindío es uno de los epicentros turísticos más importantes del territorio colombiano, y tenía que ser complementado por la oferta gastronómica que se está ofreciendo en Sabe a Quindío. Vigilado Super Transporte. Una vez más, el club de tiro, caza y pesca de la ciudad de Armenia le cumplió al fútbol aficionado, y culminó con éxito una nueva versión del torneo Senior Master de fútbol, que en esta ocasión contó con la participación de dos equipos. Lo importante de esto es que el club de tiro, caza y pesca, y gracias a nuestros socios que nos permiten esto, es que la familia venga, comparta, disfruten de esos espacios, y hacer esta competencia tan hermosa como la pudieron ver hoy. Sigue mejorando, yo creo que es el torneo Senior Master de Colombia el mejor. La gran final fue disputada por los onsenos de Arboleda y Nacho Computadores, y solo se logró definir con cobros desde los 12 pasos, luego del empate a dos goles en el tiempo reglamentario. Sí, un partido o una final muy pareja para dos equipos que no éramos los favoritos durante todo el torneo, pero llegamos a la final, y por eso se trató y se vio que fue un partido muy parejo, de tú a tú. Llegamos a una estancia ya de coro desde el punto de penalti, que eso ya como si es una lotería, obviamente. Perdimos la final hoy, perdimos la final, la tuvimos hasta el minuto 92 en nuestras manos, un tiro libre ahí, donde faltó yo creo que más berraquera por parte de otros para defender ese marcador que teníamos a favor, pero ese es el fútbol. Y más en esta categoría, esto es de venir a disfrutar con la familia, disfrutar con la gente, darle un buen espectáculo a la gente, y creo que se logró hoy hacer un buen partido, la gente disfrutó, disfrutó, y el marcador pues es algo subjetivo. Lo bueno es ganar, pero también se goza cuando se pierde, más cuando es un grupo de tantos amigos en el equipo contrario como con la gente que hay alrededor. Entonces, se pasa muy bien, un agradecimiento a la organización acá del Club de Casi Tiro y Pesca por ese torneo tan interesante que desarrollaron. Sin duda alguna, este torneo se convierte en uno de los más prestigiosos de esta categoría en la región, gracias a su organización, nivel técnico y acompañamiento. Con preparación y mucho entrenamiento, los deportistas en la modalidad de lucha olímpica tendrán una competencia el sábado. El entrenador nos cuenta más acerca de esta. Esta competencia es selectiva para el campeonato nacional que se va a llevar a cabo en Ibagueto, Lima, y para el campeonato suramericano en la categoría infantil. Estamos enfocados en el trabajo hacia juegos departamentales. Hemos tenido inconvenientes por la falta de accionario apropiado, pero con los muchachos que tenemos, con eso nos vamos a defender y vamos a representar al municipio en las justas. Este grupo de luchadores es nuevo, ya que cuenta con ocho meses de haberse conformado, pero que tiene unos deportistas con ganas de sacar adelante este deporte, logrando así ganar en un torneo amistoso realizado en Jumbo. Fue un amistoso prejuego donde en los municipios mostramos todos los que teníamos con miras a juegos departamentales y pues vimos la calidad de rivales que tenemos en todo el departamento y en la categoría de 39 kilogramos vimos que tenemos una niña muy fuerte, se llama Ana Mirena Valderrama, 13 añitos y espero que con ella logremos la medalla de ahora en juegos departamentales, que vaya al nacional y ojalá clasifique para el suramericano. La verdad mi preparación fue algo muy constante aquí en el colchón con mis compañeros, pues la verdad siento que me preparé muy bien y pues la verdad siento que el triunfo que tuve allá fue muy merecido ya que yo entrené demasiado duro, igual que las otras, no digo que ellas tampoco entrenaron muy bien, pero yo me preparé más que ellas y pude ganar. Mentalizarme mucho de que yo iba a ganar, mentalizarme en que si ellas tienen miedo, pues yo también lo voy a tener obviamente, pero yo voy a ganar, a ganar y esa fue como una de mis preparaciones, no más física, sino como mental, como para mí. Se espera que tengan un buen rendimiento en esa disciplina y logren clasificar a los juegos departamentales en representación al municipio de Tuluá. El milagroso FSC recibió al equipo Rivera Bunkers en el marco de la séptima fecha del torneo profesional de fútbol de salón. El equipo local se impuso en el marcador con cinco tantos a dos. En la séptima fecha del torneo profesional de fútbol de salón, el milagroso FSC se enfrentó contra Rivera Bunkers del departamento del Huila. El encargado de abrir el marcador para el equipo local fue John Jairo Bente. Allí las emociones del compromiso aumentaron, pues el equipo de Rivera Bunkers aprovechó los errores del milagroso para lograr el empal. Para el segundo tiempo llegaron nuevamente los goles del milagroso FSC. Nuevamente, John Jairo Bente brilló para marcar su segundo tanto. Otra de las figuras del partido fue Duan Ramírez, quien logró anotar en dos oportunidades, y Gustavo García tuvo una anotación. El compromiso de esa séptima fecha que se disputó en el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina culminó cinco a dos, llevándose los dos puntos el equipo local. Ahora, el milagroso FSC se prepara para enfrentar en calidad de visitante a Esmeraldas Musso FSC, quienes son los líderes del grupo C con 12 puntos. Vigilado Super Transporte Bueno, 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 ya sé que tienes una idea de lo que somos, y es que se empieza por un sueño. En 1999 nació el nuestro, el primer parque temático agropecuario del mundo, una filosofía como hilo conductor de un territorio en las montañas del eje cafetero, arropado por los saberes ancestrales de la cultura quimbaya. Somos un lugar de resignificación de saberes, desde lo manual, lo práctico, lo artesanal, lo artístico, lo comercial, lo natural, pero sobre todo, desde lo elemental, la tierra. Somos la idea eterna de que sin campo no hay, ni habrá nunca, una ciudad. Mariana, venga. Señor. ¿Aquí ya sabe qué hora es? Vamos a trabajar, mi amor. Ya la hora que es. Vea. Espero que nos vaya mejor que ayer. Recuerda que su mamá estaba enferma, necesito el medicamento, soy yo. Aquí la espero, pues, juiciosita. Gracias, San Rodrigo. Bueno, pues. Gracias. 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 Don Rodrigo, ya llegué. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios. Se nos fue muy bien. A ver. Uy, qué bien. Te fue muy bien, Mariana. Esto es para mí. Y esto para ti. ¿Y lo de mi mamá? Vea, Mariana. Aquí se hace lo que yo diga, ¿oyó? Si eso no quiere que le pase nada a su mamá y a su familia, a ninguno. Calladita, mi amor, ¿oyó? Mañana la espero acá, con la misma disposición, ¿oyó? Que le vaya muy bien. Esta es una campaña por la lucha en contra de la trata de personas de la Secretaría de Gobierno y convivencia de la Alcaldía de Armenia. ¿Qué es pa' todos? A dos años de lo que fue el paso del huracán Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el recién electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó la isla con una preocupación clara y es el costo de las viviendas en medio de la reconstrucción del archipiélago, haciendo fuerte crítica a lo que hizo el gobierno pasado. Todo comienza, si queremos ponerlo en términos económicos, porque según los datos que he recibido, cada casa costó 600 millones de pesos. Aquí se impusieron criterios arquitectónicos, se impusieron criterios que son más para Bogotá, o para Medellín, que para las islas, ese resultado de 600 millones de pesos por vivienda, es el encadenamiento de una serie de errores. Dejémoslo a la fiscalía que lo determine, pero es el encadenamiento de una serie de errores que tienen como raíz fundamental no haber hecho a la comunidad de Providencia el protagonista central de la reconstrucción. Según explicó el mandatario de los colombianos, el costo de estas mismas viviendas habría sido tres veces más barata si el proceso no hubiera costado 1.2 billones, sino una cifra sustancialmente menor, teniendo en cuenta las arquitecturas culturales de la isla. La reconstrucción pensó en concreto, punto. Cuando se piensa en concreto, cuando se piensa en concreto, se piensa en contratos, que se parecen las dos palabras, concretos, contratos. Es una enfermedad de los gobiernos colombianos y, digamos, no digo lo primero, pero habría que pensar en una economía, cómo reconstruir una economía de ustedes. A lo que inmediatamente el expresidente Iván Duque respondió por medio de su cuenta de Twitter con un post mostrando en video lo que fue la recuperación de la isla durante su periodo de gobierno. La ley de víctimas, restitución de tierras y decretos leyes étnicos se está rajando en Colombia. Y se rajan, según el último informe entregado por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otras entidades. La gente que teníamos nuestra generación de ingresos y, lamentablemente, quedamos de un momento a otro con las manos limpias. A la fecha, los 146 billones de pesos destinados para atender a las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en el país son insuficientes. La Contraloría General de la República estimó que se requerirán recursos por más de 301 billones de pesos para cumplirle a todas las víctimas a 2031. Víctimas que han sido afectadas por la demora del Estado, ya que este solo ha indemnizado el 12% de las 9.000 víctimas en toda Colombia. Entre 2018 y 2022 se ha indemnizado colectivamente al 9% de los sujetos de reparación afrocolombianos y al 12% de los sujetos de reparación indígenas por un valor de 19.000 millones de pesos. Además, el organismo de control fiscal hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional, ya que las víctimas del desplazamiento forzado no tienen garantizado el derecho para acceder a una vivienda digna. Entre 2012 y 2021 se asignaron 109.464 para vivienda urbana y 35.265 para vivienda rural, de los cuales se presenta un rezago de viviendas por entregar del 13% en el área urbana y del 61% en el área rural. Frente a la generación de ingresos a las víctimas del conflicto armado, la Contraloría General ve necesario la implementación de una ley de empleabilidad, ya que hay más de 4 millones de personas en situación de pobreza. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Con una reducción del 50% de los casos de dengue, la Secretaría de Salud Distrital informó que hay una disminución considerable respecto a lo registrado en el 2020 debido a las estrategias implementadas para contrarrestar la propagación del mosquito transmisor de esta enfermedad. Nosotros continuamos con las diversas formas de combatir el dengue, principalmente en el transmisor que es el mosquito, con controles en los sumideros de la ciudad, con larvicidas, fumigaciones con máquina pesada en diferentes barrios. Ya tenemos los tres ciclos en más de 500 barrios que hemos fumigado. También hacemos fumigaciones casa a casa cuando encontramos un caso de dengue grave. Además de eso, los peces gupis en las fuentes de aguas limpias. Y ahora estamos complementando con la estrategia de Wolbachia. La Secretaría de Salud Pública indicó que hasta el momento se tiene un registro de una persona fallecida por dengue en la ciudad. Asimismo, se recomienda a la población evitar todo tipo de depósitos de agua en casa y la limpieza constante de tanques o zonas húmedas, lugares propicios para la incubación del mosquito. En este momento tuvimos un caso, un caso ya reportado. Estamos pues haciendo ya el análisis epidemiológico del evento para poder ya definir pues como caso confirmado. Y estamos pues, continuamos con toda la vigilancia epidemiológica al respecto y con nuestras acciones que no paran, visitando las diferentes comunas que usualmente e históricamente tienen altos índices aédicos. Los datos por parte del Instituto Nacional de Salud indican que en los departamentos de Casanare, Meta, Sucre, Bolívar, Norte de Santander, Cesar, Córdoba, Antioquia y las ciudades de Cali y Barranquilla concentran más del 61% de los casos de dengue en el país. Este sábado 27 de agosto en el Hospital Rubén Cruz Vélez se realizará la tercera jornada del año con la campaña Soy Generación Más Sonriente encaminada al flúor tópico para así prevenir las caries ya que es un mineral producido naturalmente, haciendo de esto los dientes más fuertes y resistentes. Los usuarios de las EPS que pueden asistir a esta actividad son Ensanar, Asmet Salud, Nueva EPS y Compensar. Todos se pueden acercar a los puestos de salud a los cuales ya informamos y en la sede central en el horario de 7 de la mañana a 12 del día. La comunidad se puede acercar a los puestos de salud de La Marina, El Victoria, San Antonio, Portales del Río, Nuevo Farfán, La Independencia, San Pedro Claver y por supuesto su hospital Rubén Cruz Vélez. La importancia es para que los padres y cuidadores tengan en cuenta que deben llevar sus niños a la consulta odontológica para las actividades de promoción y mantenimiento de la salud oral dos veces en el año. No significa que si ya los llevaron al inicio del año no los tienen que volver a llevar, los tienen que volver a llevar en el segundo semestre. Y pues para los que no han asistido en el año a ninguna de estas actividades, esta es una oportunidad para que los niños accedan a este servicio para prevenir la caries dental. Todo va encaminado a que nuestros niños tengan una mejor salud oral. Este día que es actividad se le van a realizar específicamente, es el control de placa bacteriana, es donde te dicen mamá mira el niño no está cepillando bien en estos sitios, tenemos que mejorar el cepillado en esta zona. O para los jóvenes, porque pues también va a caminar a menores de 17 años, cuál es la mejor técnica de cepillado, se les da la educación, el uso de cea dental, enjuague bucal. Se les hace una profilaxis dental que es la limpieza y luego se les aplica el barniz de flúor, que es el producto que va a ayudar a fortalecer el esmalte dental y prevenir que la caries dental no aparezca en estos niños. Esta invitación se realiza con el fin de que la comunidad se haga partícipe de estas jornadas de salubridad que son encaminadas para las niñas tulueñas. Recuerda que desde el primer año hasta los 17 pueden asistir a la campaña Soy Generación Más Consciente este sábado 27 de agosto.